Tuve que hacer una escala aquí en San Salvador y dijimos pues no nos vamos a quedar vitrineando como 4 horas, así que nos ofrecieron un tour y pues ya nos vemos, hola y la gente aquí y es muy amable también, tantas gracias. Compré una batería adicional para estar grabando en el viaje y tal, pero soy tan bestia que la dejé en la maleta y pues cuando me acordé ya habíamos hecho chiquito y pues la maleta ya estaba allá y la maleta me la entrega en México, así que trataré de no grabar tanto por ahora para tener batería cuando llegamos a México. Me dejó en 4 horas. Perdón por la calidad de este vlog, pero va a quedar con calidad de celular ya que esta maldita, no se quiere descargar. Y estoy en la playa, ¿cómo se llama esta playa? En ese momento me encontraba en la playa El Tunco, en El Salvador y cuando les preguntamos a las personas que nos venían en el tour que qué tanto traía incluido, nos dijeron qué traía la vuelta a la playa, dos guías turísticos y la pérdida de nuestro siguiente vuelo. Y probamos la pupusa, la pupusa es una cosa deliciosa, para los que no saben la pupusa es una tortilla de maíz creo, si no estoy mal o si no las personas que sean de El Salvador me corrigen abajo en los comentarios, pero me dijeron que era una tortilla de maíz rellena de frijoles, queso y chicharrón triturado. Oh my God, estaba delicioso! Y ya después de comer me fui a caminar alrededor de la playa a comprar unos recuerdos de que estuve en El Salvador, compré esta cosita que dice El Salvador, a ver si se alcanza a ver, creo que llegó alguien. Retomemos, también compré esta, ah no, esta no la compré, esta me la regaló una señora súper amable porque yo no llevaba dólares y le dije que no le podía comprar, entonces me dijo, no, sabes que llévatela, recuerdo yo, ¿qué? ¿en serio? pero después yo dije no, no puedo quedar con esto así y conseguí dólares, no me pregunten cómo, pero los conseguí y fui y le compré como recuerdos, compré esta que ya les mostré y ahí atrás en ese cosito tengo más, pero no, creo que se vean. Y también este dulce que no me lo he querido comer, yo sé, soy una ridícula, pero quería tenerlo de recuerdo. Ahí, son como unas mentitas y cada dulce trae un chiste por dentro. Y se los juro que apenas ustedes llegan acá, sienten el clima como pegachento y yo estoy con chaqueta húmedo y yo tengo el cabello así como también pegachento y no sé qué voy a hacer y miren esta playa, por favor. O sea, nos dijeron que esta playa era una de las playas más importantes, era una playa como hipster o algo así porque venían alemanes, portugueses, brasileros se dice, brasileros de todas partes del mundo a surfer. Y también me bajé a una parte donde era súper resbaloso porque no sé, había muchas piedras y estaban así como todas sueltas, pero quería tomarme una foto ahí que si ustedes me siguen en Instagram muy seguramente ya la vieron o si no se las dejo por esta parte de la pantalla para que la vean. Y bueno, ya nos llevaron al aeropuerto, abordamos nuestro viaje a México y no grabé nada porque llegamos súper cansados, llegamos como a las 12 de la noche, 11, 12 y ya, estaba re cansada, así que no grabé nada hasta el día 17. Hola chicos, buenos días, ya los saludo desde México y perdón porque no alcancé a grabar ayer. Con Pipe nos levantamos súper temprano para venir a hacer un poco de ejercicio. Y yo lo tenía escuchando música de antaño, de abuelito, boleros, como quieran llamarle. Así que ya se pueden imaginar la energía con la que estaba él haciendo ejercicio. No hicimos casi nada en realidad, pero vamos a dar una vuelta por aquí por zona rosa. Me está diciendo que no les cuente eso, pero ustedes saben que yo soy sincera con ustedes. Entonces nos vamos a ir a... Bueno, a dejar esta maleta porque en realidad pesa muchísimo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Voy con la persona más olvidada del mundo, olvida absolutamente todo, nos sacó la tarjeta de su habitación, o sea que no puedo entrar, y dejo el solar en el gimnasio. ¿Qué tienes para decir? Todo es culpa tuya, Laura, por estar azarando. Ajá, azarando. Ya no está, perdí. Vamos, nerd. Ayer, como llegué tan de noche y tan cansada, no les mostré mi habitación. En realidad ahorita está un poquito desordenada, pero pues les muestro acá. Bueno, entra por acá. En un segundo. Bueno, ya pones tu tarjetita, entras, y lo primero que vemos aquí es a mi mamá arreglándose. Y hola, mamá, saludos para el vlog. Hola, buenos días. Ahí les estaba mostrando mi habitación, que estaba un poco desordenada, y mi admiración por tantos taxis de colores, ¿no? Hola, ya me cambié porque, eh, yo les iba a decir, bueno, vamos a ir a desayunar, como les dije, ya hace bastante tiempo, y no puedo estar yendo viniendo, porque sabemos qué vamos a hacer, así que, voy a estar listos, ¿verdad? Miren, miren, aquí está pasando un suribus. Entonces, para mí es muy raro ver bus rosados. Ahí va. Y taxis rosados y amarillos. Por ejemplo, en Colombia los taxis solo son amarillos. Voy a ir a desayunar en los murales. Y les cuento que, bueno, ya pedí, solo es para mostrarlos. Me pedí unos chilaquiles tradicionales, estos de aquí. Y para mí es extremadamente raro los precios de casa, ¿saben? O sea, en mi país esto sería como demasiado dinero, jamás en desayuno, pues, o sea, en un lugar más malo, o sea, esto es raro. Ya llegó mi comida y estoy comiendo unos chilaquiles y, bueno, según mi mamá dice que esta presentación se ve horrible, pero a mí me parece que se ve súper rico. Yo jamás en la vida había comido esto, es como salsa verde, tiene tortillas, cebolla, huevos, bueno, no sé, no sé, pero está deliciosa. Y estoy preguntando que si esta zona es bien o no, y me dicen, sí, tranquila, puedes salir con la cámara y esto, ya, bueno. Y lo raro es que en esta ciudad no me da pena grabarme mientras hablo, mientras hago vlog, mientras que en mi país, no sé. Yo no puedo, no puedo darle una cámara así como le hablo acá. A ver, alma y triste. Ahí, en ese pedazo del vlog, pude mostrarles un poquito de la estatua del ángel. La verdad, yo quería una foto ahí, pero ese día, lastimosamente, no era mi día de fotos, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho que un día me levanto y como que, sí, estoy fotogénica, quiero fotos, etcétera, pero hay días en los que en todas salgo como bueno. Y luego les estaba contando que fuimos a un parque, Parque de los Leones, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero a la entrada había unos jóvenes súper carismáticos, creo que eran cuatro, tres niñas y un niño. Y bueno, nos estaban vendiendo cupcakes con la idea de que el dinero que recaudaran iba a ser para ponerle nalgas a su amigo el flaco. Y bueno, por eso nos convencieron que les compramos unos deliciosos cupcakes. Y la verdad, espero volvérmelo a encontrar alguna vez en la vida porque no sé cómo tener ese carisma para vender, ¡enséñenme! Hola chicos, estuvimos almorzando y ya nos perdimos un ratito, la verdad no grabamos mucho, pero no sabré la pesanía, tampoco podemos tomar fotos, pero ya sabemos que los vamos a comprar para llevar y hacerles un video y yo. Y ahorita nos vamos a subir aquí. Nos subimos al Capital Bus alrededor de las 4 de la tarde para así conocer la ciudad desde el bus bus, pero rápidamente, así al otro día ya podíamos saber en qué sitios queríamos bajarnos y ya conocerlos a fondo. y en las noches nunca se acaba la cámara con la excusa de que si pasaba algo interesante lo iba a grabar desde el celular, pero siempre se me olvidaba, o sea, no sé por qué se me olvidaba, pero en resumen lo que hicimos esa noche fue ir a comer a un restaurante que quedaba cerca al hotel, unas gorditas, con María José y con Felipe. Fue una experiencia muy bonita en México, de verdad yo quedé enamorada y cuando estaba editando los videos me daba cierta nostalgia, ¿saben? como que tengo que volver ya, ya a México. Y bueno, ya creo que me estoy alargando mucho, estoy hablando mucho de más, por eso nos vemos mañana en el siguiente vlog. Un abrazo inmenso, yo soy Laura Algo y ¡chao!